Hola, ¿qué tal a todos? En este vídeo os quiero hablar un poco acerca de uno de los estilos más conocidos de Qigong en China. Se llama Liu-Zi-Jue, los seis sonidos curativos. Como comentamos en clase, os iba a enviar un vídeo para explicar la forma de practicar este estilo tan llamativo de Qigong y comentar un poco a nivel teórico el enfoque de todos los movimientos, que es lo que hacen, que es lo que significan, cómo se hacen, etc. Es un vídeo breve, pero seguro que os va a servir para que a la hora de practicar este tipo de Qigong llamado los seis sonidos curativos tengáis más cosillas en cuenta y por lo tanto mejore vuestra práctica. Así que empezamos. Pongo vídeos. Hasta ahora. Bueno, como hemos comentado en la introducción del vídeo, os voy a hablar de Liu-Zi-Jue, que significa los seis sonidos curativos. Es un estilo de Qigong o trabajo de la energía que está basado en la teoría de las vibraciones que producen los sonidos y que hacen estimular. Junto con el movimiento nuestro órgano interno, en concreto Liu-Zi-Jue, trabaja las cinco vísceras sólidas. Hígado, corazón, bazo, pulmón, riñón. Y el triple calentador, que es un órgano que divide el cuerpo en tres partes, la parte superior, la central y la inferior. Y que este tipo de órgano que sólo existe en la medicina tradicional china, sería interesante, más adelante, realizar un estudio específico. En China, el Dr. Shu Shi-Miao construyó este sistema buscando que dichas vibraciones ejercieran un efecto terapéutico sobre el cuerpo, ya que las vibraciones, al igual que la energía, pueden alterar o equilibrar nuestra salud. Igualmente, los taoístas estudiaban que hay una estrecha relación entre ciertos sonidos y el funcionamiento correcto de nuestro órgano. Asimismo, y según la teoría de los cinco elementos, tenemos que las relaciones entre los elementos de madera, fuego, tierra, metal y agua, junto con su órgano interno asociado, que trabaja Liu-Zi-Jue, también influyen sobre las emociones y diferentes partes físicas de nuestro cuerpo. Ahora, seguimos hablando de las técnicas y los sonidos de Liu-Zi-Be. Seis sonidos. Para el hígado, sonido... Elemento madera. Corresponde a los ojos y a los tendones. Tendremos que poner los dientes en paralelo, lengua en el centro de la boca y los labios estirados. Para el corazón, sonido... Elemento fuego. Corresponde a la lengua y vasos sanguíneos. Tendremos que poner los dientes en paralelo, la lengua toca la parte posterior de los dientes inferiores y los labios deben estar relajados. Para el bazo, sonido... Elemento tierra. Corresponde a los labios, boca y músculo en general. Tendremos que poner los labios en forma de círculos en forma de círculo, lengua relajada y curvada en los lados. Para el pulmón, sonido... Elemento metal. Correspondiente a la nariz. Tendremos que poner los labios en paralelo, dibujar una sonrisa, tensar un poco los labios y la lengua, la pondremos un pelín hacia atrás. Para el riñón, sonido... Elemento agua. Corresponde al oído y a los huesos. Tendremos que poner la lengua hacia atrás y abrir los labios estirándolo. Suavemente. Y los dientes en paralelo, con un poco de apertura entre ellos. Para el triple calentador. Sonido... Siiii... Correspondiente al trabajo de todo el cuerpo. Tendremos que poner los dientes un poco juntos, la lengua pegada a la parte de los dientes inferiores y los labios se relajan. Sonido... 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 ¡Gracias! 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 Bueno, ya hemos terminado el vídeo, deciros para terminar unas cuantas cosillas. La descripción de los sonidos está escrita en PIN y IN. PIN es como se traduce en las letras chinas, ¿vale? En su forma fonética. Entonces, por ejemplo, el sonido HU, por ejemplo, de los seis sonidos, el sonido HU, está escrito con HU, porque HU en chino se pronuncia HU, ¿vale? Entonces, seguí un poco las indicaciones del vídeo en cuanto... cuando yo hago el sonido, ¿vale? Pero la escritura del sonido, el cómo se escribe, es tal y como he dicho. ¿Vale? Eso por un lado. Por otro lado, sí que es verdad que para practicarlo, seguir las clases y así esos sonidos oirán... irán pasando a ser más naturales a la hora de su pronunciación. Porque insisto, como ya he dicho, no tiene que ver cómo se escribe a cómo se pronuncia. Esto es como el inglés, igual, más o menos, ¿vale? Otra cosilla. He puesto el ejemplo de cómo se hace el ejercicio, ¿vale? Pues los ejercicios se hacen seis veces. LIU, CI, ZUE. LIU es seis, seis sonidos curativos. Los seis sonidos curativos son seis técnicas y las técnicas se repiten seis veces cada una. ¿Vale? Tened en cuenta que si el primer movimiento, el movimiento del hígado, va una a cada lado, son tres veces aquí, tres veces aquí, en total, seis repeticiones. ¿Vale? ¿Qué más? Tened en cuenta que tenéis que buscar que los movimientos sean naturales, no forzados. Movimientos naturales, movimiento relajado y coordinar el inspirar con el expirar, con el sonido, la vibración de ese sonido que se imita. ¿Vale? Con la coordinación del movimiento. Como ya he dicho en clase, el tema de LIU, CI, ZUE, es que aunque sea físicamente no muy exigente, pero técnicamente es complicadillo en el sentido de que hay que trabajarlo mucho. Pues como casi todo en la vida, ¿no? A ver, cuando lo trabajéis, mente en calma, mente en calma, tenéis que estar muy tranquilos, si queréis, os ponéis vuestra música, vuestro incienso, ropa cómoda, lo que os haga sentir mejor. ¿Vale? Y por último, yo miro para allá porque lo estoy leyendo. Y por último, pues que al practicar, ¿vale? Las sensaciones de LIU, CI, ZUE, son especiales. Porque es una relajación y un bienestar muy particular, ¿vale? Que es lo que tenéis que buscar cuando practiquéis estos seis ejercicios, seis técnicas continuas, ¿vale? Mi maestro decía que mucha gente cuando hace estas técnicas, pues se le calienta la base de la cabeza porque ya sabéis que la teoría es que el punto de acupuntura de la cabeza se llama Pai Kui, es como si estuviera sujetando el cielo. Y dice que mucha gente también, lo pongo en palma, pero en el pie, el punto de acupuntura, como presiona tanto el suelo, pues dice que tiene las plantas de los pies como calientes. En las manos también, al practicar este tipo de Qigong. En verdad es unas sensaciones muy genéricas a la hora de practicar Kung Fu o Tai Chi o Qigong cuando la práctica es más interna, ¿vale? Pero en este tipo de Qigong, ya sabéis, son como sensaciones más especiales. Y nada más que cualquier duda me comentáis. Un abrazo a todos, muchachos y muchachas. Un abrazo a todos, más a todos. Un abrazo. Gracias.